Oh, mi llave, por eso vino Tu canto es a la noche Y al espadrón que está alrededor de tu voz Con el lucero esconde Y al espadrón que está alrededor de tu voz Con el lucero esconde Y al reino de un amor Abrazado por la pobreza Mira del cielo llorando el ayer Las estrellas con tristeza Mira del cielo llorando el ayer Las estrellas con tristeza Siento como un pila Con mi roca se les canta Canta fechando las penas su voz De su bohemia atormentada Canta fechando las penas su voz De su bohemia atormentada Canta fechando las penas su voz 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 ¡Gracias!